Cuando deseas algo, permitite la esperanza de alcanzarlo. Estás haciendo un tratamiento nutricional para bajar de peso porque te llegó el momento, dijiste, voy a comenzar una nueva vida y no me van a interesar las opiniones de los demás, son pocos kilos pero hay que bajarlos y muchas veces uno se deja estar. ¿Qué sucede? Tu pareja no te acompaña, es más, muchas veces come cosas ricas delante tuyo. ¿Y qué haces vos? ¿Te tentás? ¿Y dónde está el objetivo? ¿Lo tenés bien internalizado o está flotando? Detené un instante, pensá, ¿cuál es tu interés? ¿Volver a ser la mujer de antes o el hombre de antes con ese cuerpo impecable que te llevabas todo el mundo por delante? Sin embargo, las tentaciones te dominan y mucho. Convengamos que una vez te pueden tentar, pero no siempre. Yo diría que, en primera medida, tenés que estar seguro del paso que estás haciendo. Por otro lado, convencerte que tu pareja tal vez no pueda entender tu sentir y vos tenés que entenderlo a él. En este momento tu obligación es entenderlo porque no está viviendo tu situación y tal vez no pueda, no es que no quiera. Entonces, punto uno es dialogar con él, explicarle claramente qué es lo que sentís, que a vos no te gusta tener estos kilos de más, que te sentís otra persona, que sentís que esa persona que fuiste en algún momento está muy lejos de volver a llegar a ser. Y en este momento tu prioridad es otra. Te diría que le digas a tu pareja qué importante que va a ser que vuelvas a ser la persona de antes. Es como renovar el amor. Qué importante que es eso, porque son pequeños regalitos que uno le va haciendo al otro. Y parece que no, pero es importante. Si tu pareja no puede ayudarte, trata de alejarte de él en esos momentos donde come cosas que te tientan. Y después que sucede esto, decís, vení, vamos a hablar. Todas esas cosas que vos estás comiendo a mí me tientan y muchas veces no puedo controlarlo. Entonces, yo lo que te pido es, si vos querés volver a tener a tu lado esa mujer, ese hombre, tan divino, tan conquistador, a pesar de que yo sé que me querés mucho, será importante que tengas algunas precauciones. No te digo que no comas nada, pero no lo hagas delante mío. Tratá de considerar eso, porque a mí me cuesta y mucho. Y si tu pareja no lo puede llegar a entender, tratá de fortalecerte. Tratá de poner barreras en ese momento y decir, yo tengo que lograr mi objetivo. Y si yo no me cuido, va a ser este el eslabón del abandono. Y yo quiero lograr mi peso saludable, por muchos factores. Por mí mismo y también por mi entorno. Va a ser mejor porque de esa manera voy a poder comprobar que puedo lograr cualquier objetivo importante en mi vida. Y mucho más que va a ser mejorar mi calidad de vida. Entonces, si mi pareja no me acompaña, me fortalezco con todos los pilares que pueda sacar de mi entorno. Ya sea, puede ser una amiga, o tu madre, tu padre. Buscar aliados importantes. Y cuando caés, no importa. Te levantás y continuás el camino, que seguramente lo vas a lograr. No te apresures, porque ese es el primer error que podrías cometer. Lento aprendizaje hacia un peso saludable.